hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like en este nuevo vídeo continuamos con el álbum virtual copa américa 2024 y el día de hoy les vengo a enseñar cómo hacer el intercambio de toda la pila completa en tu equipo bueno aquí está mi equipo 6 2 4 3 5 1 2 3 4 5 6 para los que deseen entrar y ya yo estoy en un equipo vuelvo y repito previamente y vamos a hacer el intercambio de toda la pila ya yo ya en el álbum por completo así lo que estoy haciendo es llenando los en dorado y ahí lo primero que vas a hacer es crear solicitud después vas a en ofrezco pila completa y después vas a escoger los equipos de los cuales necesites necesites más más cromos que te falten o simplemente también en dorado cumpliendo también ciertos requisitos hacemos una segunda solicitud esto es para aumentar el número de coincidencias obviamente tengo que activar siempre el repetido porque ya tengo el vuelvo y repito ya tengo el álbum lleno y sería lo mejor es que te pongas de acuerdo en el chat del grupo porque muchas veces lo que ofrecen unos no lo ofrece el otro no sé si me explico por ejemplo tú ofrece yo ofrezco una pila 356 yo lo que quiero lo escribo al grupo y voy a necesitar tantos de igual manera el que está ofreciendo su pila también te va a decir lo mismo y viceversa así hacemos que el intercambio sea masivo no no hay que 1 2 sino 3 4 5 6 7 8 9 10 ok aquí entonces los añado uno por uno para aumentar las coincidencias ok y vamos a proceder ya están los tres intercambios listo vamos a ver cuándo nos llega el primero ya yo hablé con mis amigos ya aquí llegó el primero aquí ha llegado el primer intercambio así que procedemos a entrar procedemos entrando a ver cuánto nos llegaron aquí están los que yo envío 1 2 3 4 5 oye que pocotón se pudrió todo que pocotón me mandan uy mira todos en dorados qué pocotón mira 4 9 9 me han enviado ok ok así que bueno lo guardamos ya tengo todos estos dorados bueno ya tenía todos estos dorados no me llegaron los de canadá que me faltaban en dorado pero me mandaron otros así que entonces vamos a proceder a esperar dice 9 con 39 horas con unos 39 minutos perdón así que vamos a proceder a esperar listo pasaron 8 minutos me ha llegado otro intercambio vamos a ver de qué procedemos a abrir 1 y 2 3 bueno 3 nada más bueno 2 de venezuela nuevamente no me llegó en dorado como quería así que bueno lo procedemos a guardar me ha llegado a otros cinco minutos más pasaron zona de intercambio ingresamos 1 y 2 bueno me mandaron dos y me mandaron uno bueno otro dorado este no lo tengo este no lo tengo guardado ok me llegaron dos más seis minutos pasaron 1 2 3 4 5 6 oye que pocotón que pocotón así es que me gusta que llegue a argentina hoy messi julián álvarez creo que no lo tengo en dorado ahí está messi en dorado le regaló al mes y el primer comentario de este vídeo ok el primer comentario de este vídeo ya yo tengo messi ya últimas estuve regalando como cinco meses así que tengo julián álvarez en dorado brutal bueno vamos con un segundo intercambio aquí hay más 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 que montón de gente así que como rinde hacer el intercambio masivo con con toda la pila me llegaron algunos estados y creo que torner no lo tengo en dorado y ahí está listo torner y julián álvarez los pegamos en dorado y bueno amigos es muy pero muy fácil si quiere entrar al equipo si eres de los primeros que ve este vídeo recuerda que siempre ando cambiando el equipo tal vez dirá pero yo me vení a tu equipo vídeos anteriores bueno vamos vamos cambiándolo por un tema de para poder interactuar con todos no seas egoísta bueno amigos esto ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un y somos william gameplays el canal número uno del álbum virtual adiós